El Congreso de la Nación Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor Presidente. La verdad es que uno no puede empezar a hablar en esta sesión sin reconocer el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil promocionando, intentando que el Congreso de la Nación debata este proyecto y mucho tiene que ver que hoy estemos acá la firmeza, las convicciones de muchísimos ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país que se volcaron a peticionar a las autoridades de manera pacífica y que le reclamaron a uno de los poderes del Estado del Congreso de la Nación que sancionara una ley de ficha limpia. Y muchísimos ciudadanos, más de 300.000 de la mano de Gustavo Marra y otras personas que autoconvocadas exhortaron e interpelaron a este Congreso para que hoy estemos acá. También me quiero referir, señor Presidente, a las ausencias porque esta mañana por ahí se dijo que podían llegar a bajar si en definitiva ampliábamos el número de delitos que esta ley establecía como impidientes de la posibilidad de acceder a cargos públicos selectivos. Y no tenemos ningún problema en discutirlo, señor Presidente. Pero este es el momento de discutirlo. Esta era la oportunidad de discutirlo. Y lo hacíamos cuando nos tocó ser oposición porque las mismas banderas, las mismas luchas contra la corrupción que enarbolamos cuando fuimos oposición, también las levantamos siendo gobierno. No borramos con el codo lo que escribimos con la mano siendo oposición cuando le reclamábamos al kirchnerismo leyes por la transparencia, leyes que lucharan contra la corrupción. Fuimos gobiernos y todas y cada una de esas leyes que le exigíamos a quienes nos gobernábamos porque nos parecía intolerable los niveles de opacidad del Estado las pusimos en práctica o las pusimos en la agenda pública. Y fíjese cómo comenzamos este gobierno con ciudadanos desapoderados porque no tenían la posibilidad de reclamarle al Estado como un derecho el acceso a la información pública y hoy ya tenemos un piso del cual ningún futuro gobierno se va a poder hacer el desentendido. Porque va a tener que respetar el derecho al acceso al acceso a la información pública sin necesidad de que manifieste un interés subjetivo porque es interés de velar por el interés colectivo lo que hace suficiente que esa persona pueda acceder a la información pública. Con un manto de impunidad respecto de aquellos que cometen la mayor cantidad de delitos económicos en el país, no había en la República Argentina una ley que condenara a las personas jurídicas por los hechos de corrupción. Y fuimos nosotros los que dijimos que es necesario que la República Argentina pueda sentar en el banquillo a las empresas no solamente a los ciudadanos individuales. Y no alcanzaba con las penas que el Código Penal establece y que posteriormente planteamos un nuevo proyecto de Código Penal porque llamativo y misteriosamente cuando se trata de delitos contra la administración pública todos tienen un máximo de pena de 10 años y todos los delitos contra la administración pública no tienen condenas en su mínimo de cumplimiento efectivo. Pero además de eso dijimos, no alcanza con la pena si en definitiva no logramos el desbaratamiento, la desfinanciación de la organización delictiva en donde ya no considerábamos al hecho de corrupción como un hecho aislado, señor Presidente. Porque cuando hay un hecho de corrupción no solamente hay un funcionario corrupto que pide una dádiva, hay un sistema que lo protege, que lo apana y que lo encubre, hay una organización criminal detrás que le garantiza impunidad, no es un hecho aislado sino que es un sistema y un mecanismo que puede ponerse en práctica para un hecho de corrupción pero que por lo general funciona sistemáticamente y de manera muy aceitada. Y por eso era necesario, por ejemplo, que estableciéramos una ley del arrepentido para romper los pactos de impunidad que existían dentro de esas organizaciones criminales como son las organizaciones criminales que penetran en el Estado y que tantos réditos ha dado esa ley en manos de la justicia para investigar los hechos de corrupción. Y me quiero detener un segundo en lo que tiene que ver con ficha limpia, señor Presidente, y lo que tiene que ver con la corrupción. Tenemos que entender, señor Presidente, que en definitiva cuando se cometen hechos de corrupción, como bien se ha dicho acá, pero es necesario reafirmarlo tantas veces como sea posible porque parece que algunos no lo entienden. Se atenta contra el sistema democrático, pero fundamentalmente cuando ocurren hechos de corrupción se vulneran todos y cada uno de los derechos que están inscriptos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Se restringe, se lesiona, se menoscaba el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual, el derecho a la vivienda, a la salud, el derecho a la seguridad personal. Porque seguramente fondos que estaban destinados para proteger esos derechos, para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos, seguramente esos fondos terminaron en bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Por eso la Constitución Nacional en el 94 cuando le tocó regular ese derecho lo puso al mismo nivel y fíjese, lo puso al mismo nivel que el delito de sedición, que los delitos que ocurrían en las peores épocas de la República Argentina y que supusieron un quiebre institucional y que tanta sangre y vidas le costó al país. Y sin embargo, con mucha sabiduría, lo pusieron al mismo nivel en la reforma del 94, en el artículo 36. ¿Por qué sabían que si la corrupción se prolongaba en el tiempo, que si la corrupción era sistémica, iba a volver a costar vidas? Y eso es lo que ocurrió en la tragedia de once, señor Presidente, por ejemplo. Y eso es lo que ocurrió en las inundaciones de La Plata. La corrupción se llevó vidas de argentinos inocentes. Y por eso es necesario que nosotros establejamos todos los remedios, no solamente los remedios penales, todos los remedios a disposición para atacar el flagelo de la corrupción y que lo hagamos como una política de Estado. Así como pudimos sostener la democracia y establecerla como política de Estado en donde todos los partidos concertábamos que era el modo de vida, que no podíamos volver atrás, que no podíamos retroceder, es necesario que todos los partidos políticos de este Parlamento piensen que la lucha contra la corrupción no tiene retorno y que necesitamos establecer los acuerdos mínimos que impidan que volvamos a repetir los hechos del pasado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.